Si ustedes se preguntan en dónde comer una deliciosa hamburguesa, bueno, aquí es el lugar, la Burguesa Hamburguesería Artesanal, que además está participando en este Burger Master y pues me encuentro con los propietarios que me van a dar toda la información. Diego Farah, bienvenido a Paparazzi. Juan David, ¿cómo estás? Bienvenidos a la Burguesa. Hablemos de este reto que ustedes asumieron en el Burger Master. Bueno, este reto, pues aparte de todo, queremos invitarlos a que nos acompañen, a que conozcan la mejor hamburguesa artesanal de la ciudad. Es un producto 100% artesanal, todos nuestros productos son libres de químicos y conservantes, preparamos los panes, las carnes, las salsas e incluso nuestros vegetales son de origen orgánico. Vanessa Moya también es propietaria aquí de la Burguesa y pues nos va a contar también en dónde están ubicados ustedes para los que no saben y que desde ya se programen. Claro que sí, mira, estamos ubicados en el edificio F25, que queda en el barrio La Macarena Parte Alta, local S6, es Carrera Quinta, número 4120. ¿Cuál es el secreto de la hamburguesa de ustedes? Porque realmente nos tienen a todos antojados. Claro que sí, el secreto es que nuestros productos son 100% artesanal, hacemos todo, las salsas, la carne, los panes y son de origen orgánico los vegetales. Bueno, también vemos que es un lugar muy bien acondicionado, tranquilo, bonito y cómodo para todos para venir a disfrutar. Claro que sí, es un lugar supremamente acogedor para las familias, para los niños tenemos juegos y tenemos una gran variedad en la carta, no solo de hamburguesas, porque pues mucha gente no le gusta el pan o no comen carne de res, entonces también aquí pueden encontrar cualquiera de nuestros productos, son 100% artesanal. Bueno, pasando a este Burger Master, también es bueno contarle a todas las personas que hay variedad de platos aquí para que sigan visitándolos, ¿verdad Diego? Claro que sí, aquí tenemos gran variedad de productos, no solo tenemos hamburguesas de res, sino también tenemos hamburguesas de pollo, tenemos pinchos, desgranados de mazorca, perros calientes, sándwiches, papas con toppings, también tenemos mini hamburguesas o sliders, incluso unas de ellas son bastante nuevas, pero han tenido una gran acogida dentro de nuestros clientes y están preparadas en lugar del pan, usamos nuestra almohadana artesanal, que también es una almohadana de cuajada y es muy rica y le ha gustado bastante a nuestros clientes. Bueno, y hablando de bebidas, ¿qué se puede acompañar en hamburguesas? Yo tengo acá una liciosa corona, cervecita, limonadas, ¿qué hay acá? Claro que sí, aquí tenemos unas espectaculares malteadas, nuestras malteadas también son preparadas a base de helado, pero con fruta, no son un producto pues digamos así grasoso, muy hostigante, son unas malteadas súper ricas, el sabor lo da la fruta, además tenemos gaseosas, unas limonadas espectaculares, limonadas de sandía, de coco, de mango, jugos naturales, gaseosas y también cervezas importadas y nacionales. Vanessa, ¿qué horarios manejan ustedes? Bueno, nosotros manejamos de 12 a 11 de la noche, lo que es de lunes a jueves, lo que son viernes, sábados y domingos, cuando lunes es festivo, es de 12 a 12 de la noche, tenemos servicio todo el día, al mediodía vendemos unos almuerzos gourmet y también se vende la carta. Bueno y también, pues para todos los que quieran seguir en redes sociales, hablemos del Instagram, Facebook. Claro que sí, el Instagram es arroba la burguesa Ibagué y el Facebook es la burguesa hamburguesería artesanal. Regalémosle entonces la invitación a todos los televidentes de Paparazzi para que no se pierdan la visita aquí en la burguesa. Claro que sí, el lunes 29 de abril estamos dispuestos a atenderlos con la burguesa, que es la hamburguesa que va a competir para el Burger Master y estamos desde el 29 hasta el 5 y el horario para las hamburguesas va a ser de 12 a 11 de la noche, entre semana. Listo, Diego, invitación también para todos porque además yo me voy a quedar acá comiendo esa hamburguesa deliciosa y para que usted también antoje a todas las personas. Bueno, claro que sí, aquí los esperamos, recuerden que estamos en el edificio F25 en la Macarena Parte Alta, a que nos sigan también en nuestras redes sociales y además a que vengan a conocer la mejor hamburguesa de la ciudad, la burguesa. Invitados todos aquí en los recomendados de Paparazzi. Gracias. 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 Gracias.